¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección de los full review con reseña y pues ahora tenemos a Hugh o Hook o Hawk como se le pueda pronunciar yo creo que es Hawk bueno de ni más ni menos que Mark Millar publicado pues Panini Comics desde hace un buen tiempo ya en el 2018 y pues lo tenemos para ustedes mi nombre es Francisco Abram miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos bienvenidos pues bien aquí tenemos este título que tenemos desde hace bastante tiempo ya y que nos pidieron reseñar aquí en el canal pues es este que tenemos aquí Hawk un excelente cómic de seis números recopilación de seis números en pasta dura muy bueno la verdad que es disfrutable fácil de leer de disfrutar de te hace pensar un poco también y pues realmente se valora el trabajo que hacen los de Panini Comics para traer esta clase de cómics a nuestras manos ya que normalmente pues luego en las editoriales siempre publican lo que es más deseable más vendido y estas historias a veces quedan en un segundo plano sin embargo pues ya tenerlos aquí y leerlo vale mucho la pena que lo compartamos en el canal bien pues aquí tenemos Hawk de Mark Millar dibujado por el genial Rafael Albuquerque y coloreado con las acuarelas de Dave McKay excelente en la parte de abajo dice libro 1 un héroe americano cabe destacar que no hay un libro 2 o sea solamente son seis números y así está un héroe americano solamente es el título de lo que es la recopilación de estos seis cómics en pasta dura y aquí lo tenemos el logotipo de Panini Comics los artistas aquí una partecita del dibujo donde está brincando Hawk Hawk 100% HD y pues tenemos la contraportada y si la persona que menos te esperas guardara un secreto asombroso tenemos igual aquí acción ciencia ficción 100% HD Panini Comics el código de barras el logotipo de Image que fue la editorial que lo publicó originalmente y el precio fue de 239 pesos el equipo galardonado con múltiples premios formado por Mark Millar, Kikaz, Civil War y Rafael Albuquerque American Vampire, Bad Gear nos ofrece el cómic más optimista del año reúne Hawk del 1 al 6 publicado originalmente por Image Comics una excelente edición típica de Panini Comics esta imagen luego luego en lo que es la segunda de forros con el pegado a lo que es esta primera hoja tiene a Hawk saltando por un pueblo realmente es algo que te deja picado y quieres saber qué es, de qué se trata aquí tenemos la hoja de presentación simplemente con el nombre del título y continúa con el cielo estrellado de El Dibujante tenemos esta hoja donde vienen lo que son los créditos autorales y los créditos editoriales tenemos a Mark Millar que esto es siendo parte del Millarverse y forma parte de lo que pues realmente luego hablaron de que Netflix es el que va a encargarse de sacar muchas obras de este pues guionista tan importante en lo que son las últimas décadas tenemos a la hoja ya de la página número uno incluso pues aquí tenemos lo que es alguna acuarela de interiores en blanco y negro y tenemos el número uno aquí que es la que utilizaron para lo que es este número recopilatorio luego luego te das cuenta de que Hawk es un personaje muy fuerte muy veloz muy diferente a nosotros muy parecido a un superman pero tiene un leve problema que es un poco retrasado un poco tardado o sea tiene un problemita cerebral por lo que vemos no es muy abierto no habla mucho la gente del pueblo quiere mucho donde vive y cuenta una historia luego luego en el primer número de que alguien lo abandonó y lo dejó en una canasta dentro de eso pues lo adoptaron ahí lo tuvieron y él a lo largo de su vida cuando va creciendo pues va descubriendo esos poderes en las primeras hojas te das cuenta de que aparece una chica que es a la que le están contando esta historia y realmente le dicen que es un secreto y que ese secreto no lo debe de compartir porque todo puede terminar mal sin embargo esta chica nueva del pueblo pues como que quiere obtener algo y pues lo revela así que se acaba el show él hace pues cada día una obra buena para alguna persona a veces no se dan cuenta a veces si se dan cuenta desayuda les paga les hace muchas cosas con todas sus habilidades pero la principal habilidad que tiene es encontrar cosas perdidas esa es la habilidad principal aparte de la super fuerza y de la super velocidad al parecer tiene pues lo que es ese poder de encontrar cosas que hace mucho las personas no ven dentro de todo esto pues él va escribiendo todos los posibles momentos en que puede ayudar a las personas y te va narrando de que es una persona muy buena de muy buen corazón es una persona que trata de ayudar pero pues lamentablemente al momento de que se enteran todos de lo que está ocurriendo en ese pueblo pues está siendo rodeado por los reporteros que quieren saber algo de él aquí termina el primer número empieza el 2 con este fondo del número 2 de lista desvaneciéndose de las obras buenas que quiere hacer mientras Hawk va corriendo huyendo tenemos también este acuarela de interiores de la mamá de Hawk aquí la tenemos es la misma imagen está muy bien realizado el dibujo del buquerque es muy hábil la verdad es muy dinámico los colores van muy bien a la mano de lo que es el dibujo de los lápices y de las tintas realmente es una buena obra y como te la van narrando es algo muy rápido que pasa realmente en cuestión de minutos para tener una obra en general en tus manos muy disfrutable la verdad dentro de esto pues hay uno que aparece que es este y que pues realmente creen que es su hermano él dice que es su hermano y que lo está buscando aquí no vamos a hacer un spoiler así que vamos a contar solamente lo que es importante porque pues no sabemos si la mamá está viva no sabemos si en realidad es su hermano porque son gemelos pero pues la historia no para ahí sino que al momento de que se entera el gobierno de las habilidades de este personaje pues es utilizado hasta para una campaña política del gobernador realmente es un mundo diferente al que él esperaba él sigue haciendo sus obras buenas como alimentando gatitos alimentando a vagabundos tratando de que todo sea como antes antes de que lo hubieran descubierto no le guarda rencor a nadie conoce a su hermano y pues dentro de esto queda impactado al darse cuenta de que le dice que a lo mejor la mamá está viva y que hay que buscarla dentro de esto a la parte van contando la historia de cómo esta chica que es la mamá de estos pequeños pues en un futuro va a estar tratando de escapar de lo que ocurrió en donde está ya que están haciendo experimentos con ella y ella se da cuenta de que está embarazada realmente es una buena historia no le busquen más cosas simplemente es acción es una historia de amor es una historia de una persona de un personaje como un tipo superman pero con ese leve retraso que tiene que hace que cree que los demás pues lo rechacen o no lo quieran o simple y sencillamente lo hagan a un lado por ser diferente tenemos el número 5 con esta portada de este doctor como que es un científico que hace experimentos y pues también es un papel importante el que él tiene en lo que es el transcurso de esta historia principalmente en lo que son los dos últimos números con el cual pues todo lo que pensábamos al principio es un poco diferente a lo que pues ocurre al final realmente está muy bien las habilidades que tiene también son compensadas con ese desvarío que tiene en cuanto a su personalidad ya que es una persona muy diferente a nosotros el número 6 con esta imagen también con el que es la que finaliza este tomo y pues aquí termina la historia ya nos brincamos porque pues realmente aquí pues no es ya para que sepan en qué termina pero pues vamos a ver los plus a ver qué es lo que metieron en este número trae desde los creadores las biografías de los artistas marmilla rafael buquerque dame mckay que son los principales o sea lo que es el dibujo los colores y la historia el diseño de personajes aquí está también de cómo va diseñando a hawk el diseño también del científico son a lápiz el proceso de lo que son los bocetos a cambiarlos a a lápices incluyendo acuarelas también se ve muy bien y al último la imagen donde va a encontrar una de las cosas perdidas que ocurren en el primer capítulo bien esto es lo que contiene es una excelente recomendación la verdad si la han visto por ahí incluso en oferta aprovechenla ya que es una historia de esas que te llenan que te da pues un final que te agrade que agradeces no el haber leído una historia tan peculiar muy parecida a alguna que otra pero sin embargo tiene su diferencia en cuestión de este principal personaje realmente bien pues por nuestra parte es todo espero sus propuestas gracias por estar aquí y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos los Gracias por ver el video.